A 10 años del paro petrolero. La criolla se ha portado muy bien de acuerdo con las leyes de Venezuela. ¡Vámonos a Venezuela! ¡Es buen olio! ¡Ese rojo se ha ido! No podía faltarle respeto a un griego y entonces lo metía y le metía en la cabeza el peco de esos muchachos. Un documental de Mark Vila. Otras informaciones, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. Coordinadora democrática. ¿Está parada la industria petrolera? ¿Sí o no? Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Y vamos a continuar parados. El que vamos a quebrar es al gobierno. Es un paro indetenible. El documental Venezuela Petroleum Company por TVS. ¡Gracias! ¡Gracias!